7.8, 7.9 ya, 7.9. Buenos días, buenos días a todo el país. Soy el doctor Rubio, aquí en Buena Salud. Estamos en Capital La Radio, ya lo sabe usted. Estamos saludando a nuestros amigos de la costa, la sierra, la selva, todos quienes están llegando a Lima, los que están saliendo. Ayer, antes de ayer, hubo una lluvia enorme, ¿no, doctor? Lloviendo en Lima, lloviendo en tantos cambios de clima. Muy bien, vamos a seguir hablando nosotros sobre temas médicos, como lo acostumbramos todos los domingos aquí en la radio. Y, por supuesto, hablamos con los mejores especialistas de Lima de una manera muy sencilla, que usted, que no es médico, que usted, que es una persona común, pueda entender las enfermedades, cómo se producen, cómo hay que controlarlas, cómo hay que pervenirlas, y qué hay que hacer, cómo manejarse, incluyendo la familia, cómo manejarse. Una enfermedad, para mucha gente, ahora es un programa biológico de la naturaleza. Para nosotros, los médicos occidentales, los médicos clásicos, son producidas por una serie de acontecimientos idiopáticos, son acontecimientos de tipo hereditario. Pueden ser las bacterias, pueden ser el estrés, pueden ser otras cosas. Así que hay dos formas de enfocar estas, las enfermedades. Y yo ahora sigo pensando que es un programa biológico. Todo lo que sucede en nuestro cuerpo es un programa biológico. La naturaleza sabe hacer sus cosas. Pero bueno, vamos a hablar hoy, porque ayer ha sido el día de la H&M, vamos a dar la bienvenida al doctor Carlos Sandoval, que es médico geriatra, es un extraordinario profesional que nos acompaña siempre en el programa. Y él ha escrito muchos libros, vamos a hablar de sus libros también. Yo escuché un día la presentación de sus libros sobre el Alzheimer, el ABC del Alzheimer. Porque ha sido el día mundial del Alzheimer, esta enfermedad, este programa biológico, que un día ya no sabemos dónde está la llave, otro día ya no sabemos dónde está la puerta, otro día no sabemos nuestra dirección y después ya no reconocemos a nuestras familias. ¿Qué sucedió? ¿Qué está pasando? ¿Usted, señora, señor, tiene algún familiar, algún ser querido en la casa así? Eso produce mucho sufrimiento familiar. Lógicamente el paciente ya se desconecta. No lo sé si él sufre o no, nos dirá ahora el doctor, pero sí hay un desequilibrio familiar. Se pierden estas personas, los encuentran en las ciudades, tienen que buscarlas, no saben si pueden encontrarlas accidentados o algo así. Pero es un caos el famoso Alzheimer, que nos cuenta también el doctor Sandoval por qué se llama Alzheimer. Bienvenido, don Carlos Sandoval. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, el día de ayer se celebró el día mundial del Alzheimer, pero no por como celebrarlo, porque es una enfermedad tan triste y tan penosa que no merece celebrarse, pero sí tomarla en consideración. Mejor llamaríamos el día de llamarlos la atención o de recordarnos, ¿no? Así es. Que existe este mal que hace sufrir a mucha gente. Y es una toma de conciencia y una toma de acción dirigida a la familia y a los cuidadores del enfermo con Alzheimer. Es una motivación. Así es. ¿Sabe qué motivación? La palabra motivación es muy interesante analizarla. Es un motivo para tomar una acción. De ahí viene la motivación. Es un motivo para tomar acción. Entonces, tener seres queridos con estos sufrimientos, yo creo que es un gran motivo para que tomemos acciones todos. Así es. Y la acción o la motivación, como usted bien lo dice, debe de partir desde el Estado. El Estado debe de desarrollar ya de una vez políticas dirigidas al enfermo con Alzheimer, porque ya es un problema de salud pública. Ya no es una cosa anedótica de una enfermedad rara. No, ya es un problema de salud pública y que cada vez hay más enfermos de Alzheimer. Y se proyecta que para el 2050 va a haber por lo menos unos 500 millones de enfermos con Alzheimer. 500 millones de los 7 mil millones. En todo el mundo, ¿no? En el mundo. Más o menos es un 1% casi. ¿Cuántos 500 millones más? ¿10%? Sí. Casi 8%. 8% de habitantes del mundo podríamos tener Alzheimer alguna vez en nuestra vida. En la actualidad, el 6% de adultos mayores en el Perú tiene Alzheimer. Tiene Alzheimer. 6%, ¿eh? Es alto. Primero, vamos a enfocarnos, doctor. ¿Qué cosa es el Alzheimer? Vamos contándole a la población. ¿Qué cosa es esta enfermedad llamada Alzheimer? Primero, ¿por qué se llama Alzheimer? ¿Al un médico, creo, que se apellidó Alzheimer? Así es. Es el... En el año 1908... Uy, hace más de 100 años. ...el doctor Alois Alzheimer. Alois Alzheimer. Ajá. Un alemán describió por primera vez el caso. Probablemente ya el caso existía, pero... Claro, pero a él se le ocurrió... Él observó a una enferma con olvidos, con trastornos de conducta y después con dependencia, que es como se manifiesta la enfermedad. Y antiguamente usted no sabe que... Usted sabe que no había las tecnologías que tenemos ahora. Entonces, antes tenía que esperar que muera el paciente para hacer la autopsia. Para abrir qué cosa tuvo. Esa era la medicina de antes. Entonces, el doctor Alzheimer era neuropatólogo, encima. Él analizó el cerebro de su enferma y vio que había unos enrollamientos en el cerebro. Y era que la neurona, que tiene un axón largo al morir, se enrolla... Ah, qué interesante. ...y forma un porco de los neurofibrilares. Eso vio el doctor Alzheimer y eso hoy en día sigue siendo el diagnóstico fundamental de la enfermedad. Qué interesante. Cuando, de hecho, usted se enrolla, me va a recordar a los focos de Hammer que parece un rollito. También, claro. Interesante. Entonces, esta enfermedad, que es una enfermedad neurológica caracterizada por una destrucción de las neuronas... ...que al inicio trae problemas de memoria, pero posteriormente problemas de orientación, de cálculo, de juicio, de razonamiento... Y así destruye la neurona, desorganiza todo, pues la función de la neurona, ¿no es cierto? La persona empieza luego a tener problemas de conducta, de alucinaciones, ve cosas, le roban, inventan cosas... ...finalmente pasa a ser una persona dependiente. Ya se olvida, como usted dijo, ¿no? Ya no reconoce a sus familiares, inclusive ya no se reconoce a sí mismo. Se mira al espejo y no se reconoce. Y no sabe quién es. Cree que es otra persona. Ya no sabe quién es. Ya, para terminar en la fase final de la enfermedad, el enfermo ya no puede vestirse solo, ya no puede comer solo. Inclusive tiene dificultades hasta para deglutir. O sea, va más allá. Y se atora. Se atora y tiene riesgos de contraer una neumonía aspirativa, por ejemplo, ¿no? Es una enfermedad muy, muy triste, muy penosa. ¿Y en cuántos años, desde que inicias tu primer olvido, cuántos años puede estar con esta enfermedad hasta que ya te suceden todas estas cosas? En promedio son 10 años. ¿En 10 años te puede terminar? Pero va a depender, por ejemplo, porque hay personas con Alzheimer, pero que aparte tienen otras enfermedades. Pueden tener diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca. Ellos terminan más rápido. Ellos acaban más rápido. Y hay otros que solamente tienen... Pero también va a depender del soporte y apoyo familiar. Si uno tiene un soporte y apoyo familiar, puede vivir 15 años. Porque la familia lo cuida, lo asiste, lo lleva a sus controles médicos. Pero es dependiente totalmente. Tiene 15 años ahí. En promedio son 10 años. Vamos a un corte brevísimo. Estoy hablando con el doctor Carlos Sandoval, extraordinario médico geriatra, geriatra con G del país. Ha escrito muchos libros. Su último libro es el ABC del Alzheimer. Y estoy tratando con él esta enfermedad bastante penosa, muy frecuente. 6% de nuestros adultos mayores, 6% de 106, tienen Alzheimer. ¿Qué cosa es el Alzheimer? El olvido. Van dejando hasta de reconocerse ellos mismos. Y luego se convierten en personas dependientes para todo. Inclusive llegan a tener dificultades para deglutir. Y ahí acaban su vida. 7 con 17 minutos. Vamos a un corte brevísimo. Soy el doctor Rubio aquí en Capital, la radio de Lima. Me están pidiendo el teléfono. Ahí va. Coloquen el teléfono en pantalla también, por favor. 2-12-5-3-5-3. 2-12-5-3-5-3. Nuestros teléfonos aquí. ¿Nos quiere seguir por televisión? Vaya usted al canal 39 de Movistar, al canal 15 de Claro. O, pues, también en nuestra señal abierta, digital 3.1, capital.pe. Estamos con usted. 7 con 18. 7 con 21. 7 de la mañana con 21 minutos. Quiero invitarlos también. También está Horacio Ruiz Iglesias. Él estuvo con nosotros aquí en una entrevista hace unos meses. Horacio Ruiz es un gran hipnólogo. Es el presidente de la Asociación Española de Hipnosis Clásica y Ericksoniana. Está en Lima y va a dictar algo interesante. Hipnosis para el sobrepeso y la obesidad. 12 y 13 de octubre. Esto está muy bueno. Llame usted al 981-057-928. 981-057-928. Qué interesante. Él refiere 5 hilos, 5 causas que te pueden causar obesidad o sobrepeso. Diálogo interno. Miedo al fracaso. Una emoción. Las adicciones. Tener anclajes y creencias. Y los hábitos. Mirá, la obesidad no se debe a una sola cosa. Va a desarrollar técnicas de hipnosis y de programación neurolingüística en un taller que va a durar 16 horas. Lo van a hacer en Lima. Muy bien. Esto está muy bonito para que la gente pueda asistir. 981-057-928. Así que vaya usted separando su grupo. El 11 y 12 de octubre. Hipnosis para el sobrepeso. Vamos a seguir hablando con el doctor Carlos Sandoval. ¿Quién es médico, geriatra? Y estamos hablando de la enfermedad llamada Alzheimer. ¿Es una demencia senil la Alzheimer, doctor? ¿Se le considera como la demencia senil o es otra cosa? No, la demencia en general, el Alzheimer es un tipo de demencia. Es un tipo de demencia senil. O sea, no está mal cuando la gente habla. No. Mi abuelito, mi papá está con demencia senil. No, porque es un tipo de demencia. Es un tipo de demencia. Existen varias demencias. El Alzheimer es la más conocida, la más popular, la más estudiada y la más frecuente. La más frecuente. 60%. Más obvia tenemos ahí la causa. Ahora, existen otras demencias que es la vascular asociada a infarto. Hay una que es por cuerpos del ego y es asociada al Parkinson. Hay otra que es asociada al SIDA, asociada a déficit de vitaminas, asociada al alcoholismo, asociada a la cirrosis, asociada al hipotiroidismo, que son cada vez menos frecuentes. Pero el grueso es al sello. Claro, cuando esta gente que andaba con el coto, con el bocio así muy grande, la veía una persona con unas conductas bastante lentas. Demencias por golpes en la cabeza. También, hay traumáticas, postraumáticas. La demencia de los boxeadores. Han descrito y publicado demencias. Lo que le pasó a Cassius Clay, ¿no? Sí, hay un montón de boxeadores que tanto golpe en la cabeza le puede decir. Desarrollar un problema de demencia a largo plazo. Entonces, demencia senil son más cosas, más amplios el término demencia senil. Y del 60% es Alzheimer, esta demencia senil conocida como Alzheimer. Y existe la demencia presenil, que se presenta en personas menores de 60 años, puede ser de 50, de 60, es muy escasa, muy rara, 1% de todas las demencias. ¿Y la demencia senil generalmente es sobre los 70, sobre los 80? Sobre los 60. Sobre los 60. 1% sobre los 60. A los 80, el 20%. O sea, conforme progresa la edad, progresa la enfermedad. 20% a los 80 años. Estamos hablando de, está asociado al envejecimiento también. Totalmente. Está asociada, van cerrándose a diferentes funciones. Hay personas que a los 60 están totalmente bien, totalmente operativos, funcionales, y a los 80 les da esta enfermedad. Y a los 90, un 30%. 30%. Y ya si no te dan los 90, ya no te dan. Ya no te dan, ya te vas a morir de otra cosa. Exacto, qué interesante. Muy bien, 725, vamos a recordar los teléfonos para las llamadas 212-5353. 212-5353, nuestro teléfono es aquí en la gran capital. Muy bien, ¿cómo reconocer, doctor, que nuestro familiar está entrando en una disfunción cerebral, en una demencia, o está entrando en un Alzheimer? ¿Qué signos da? Me contaba, voy a contar lo que me ha contado a mí la gente, los pacientes. Generalmente que se olvidan sus cosas donde están, donde las dejaron, y me andan preguntando dónde dejé. Pero hay otra, donde se sorprendió un hijo una vez, que su papá le dice, primero lo desconoce, y le dice, te vendo mi casa. Entonces a él le llamó la atención, ese término, ¿no? Primero le dio risa, pero después se dio cuenta que había comenzado un Alzheimer, o una disfunción cerebral, ¿no? Bueno, ¿qué cosas refieren a ustedes los pacientes? Primero ocurre un problema de memoria reciente. El paciente tiene muchísima dificultad para adquirir nueva información. E incluso anécdotas de que, hijo, ¿cuándo me visitas? Y el hijo ha estado en la mañana. O anécdotas de, ¿a qué hora me firme mi almuerzo? Que tengo hambre, y ya almorzó. Y ya almorzó. Entonces son olvidos más. Porque olvidarse de la llave, del lapicero, lo tenemos todos. Pero, por ejemplo, cuando uno pierde el lapicero y no reconoce que es un lapicero, ya hay problemas. Entonces, primero los olvidos, después la orientación, y después pueden aparecer también al inicio problemas de conducta. Como el caso de su amigo que su padre quería venderle la casa. Exacto. Te vendo mi casa. O casos de personas que dicen, me han pegado, invenciones, ¿no? Me han robado. Entonces, me ha querido violar. Cosas que no ocurren, pero que el paciente las puede inventar. Comienza a tener alucinaciones. Eso al inicio, ¿no? Trastornos de memoria, trastornos de orientación, alucinaciones. Y después ya las funciones cognitivas empiezan a comprometer el cálculo, el pensamiento, el juicio. Cosas que no van con la realidad. Conforme progresa la enfermedad, la persona ya empieza a tener dificultades para las cosas de la vida diaria. Es decir, bañarse solo, vestirse solo, ir al baño solo, desplazarse, inclusive hasta para comer. Pero ya eso es la segunda fase. Porque la primera fase, vuelvo a decir, es problema de memoria y conducta. Y la tercera parte ya es la parte dependiente. Ya, claro. La persona ya prácticamente depende de una tercera persona. ¿Ustedes han encontrado algún grupo humano de personas que sean más asidos o les dé la demencia senil o el Alzheimer? Más frecuente, digamos, la gente blanca, la gente oriunda de Perú, la gente morena, más los de la costa, más los de la sierra. ¿Ustedes han podido identificar en el país algún grupo humano que diga, este grupo es propenso a tener Alzheimer? Mire, por cuestiones de raza, no. No, no se ha descubierto. Pero sí existen otros factores de riesgo. Para empezar, el sexo femenino. ¿Más son las mujeres? Más son las mujeres que pueden adquirir Alzheimer, casi en una proporción de 3 a 1. Y no se sabe la causa. Decían que era porque una causa que la mujer tiene un problema hormonal después de los 50, en la menopausia, no, no ha influido. Después porque la mujer vive más. Si bien es cierto, hay más casos de Alzheimer en mujeres, pero la mujer vive más. La mujer tiene una esperanza de vida mayor que el hombre. Otro factor de riesgo importante son los hipertensos. Las personas hipertensas mal controladas pueden tener predisposición al Alzheimer. Los diabéticos, mal controlados. La baja educación también es un factor de riesgo. O sea, a menos educación hay más... Más posibilidad de adquirir la enfermedad. Ya. Y a más educación es un factor de protección. O sea, la gente que lee, que constantemente está tratando de aprender algo nuevo... Está haciendo funcionar su cerebro. Exacto. Tiene un factor de protección. Ajá. Otro factor de riesgo importante es el abuso de medicinas. Y sobre todo las no recetadas. Esa pastilla para dormir, que hay gente que ya se malacostumbró a tomar pastilla. Ahora, con esto tampoco quiero asustar a los televidentes y decir... Pero tener una información general. Que los hipertensos, los diabéticos, van a hacer demencia. No, no. Simplemente es un factor de riesgo. Pueden hacer. Otro factor de riesgo son los hijos de personas con demencia. Pero son factores de riesgo. No significa que lo van a tener. O sea, no hay... Ya. Usted no hay que asustarse. No, no. Pero sí, si uno es hipertenso, por favor, controle su presión. Vaya a su médico. Que le recete sus remedios para la presión. Que se controle su presión. Lo mismo que la diabetes y todas las enfermedades. Y finalmente, otra enfermedad importantísima es la depresión. La depresión. La depresión puede llevar a una persona a demencia. Porque... Es más, a veces se confunde a un deprimido con demencia. Porque el deprimido es una persona que no quiere hacer nada. Está triste. Está desganado. Se deja crecer la barba. No se baña. No quiere comer. Entonces la gente cree que tiene un problema de demencia. Y no es demencia. Es una depresión. Está con depresión. Pero una depresión crónica maltratada puede llevar también a demencia. Entonces, la depresión es una enfermedad médica. Es médica y psicológica. O sea, no es que uno se quiera deprimir porque se quiere deprimir. No. O sea, tiene condiciones para hacer depresión. Así es. Porque no todos los problemas le dan depresión a la gente. Hay una disminución de neurotransmisores y que hay que reemplazarlos. Muy bien. 7.31. Luego recibiremos las llamadas. Vamos a entrar al volver. Al volver. 2.12.5353. Esto es un temasa que estoy tratando con el doctor Carlos Sandoval. Extraordinario. Geriatra con G. Y estamos hablando sobre esta enfermedad llamada Alzheimer. Que es una de las enfermedades consideradas como demencia senil. Son enfermedades realmente que producen un sufrimiento a la persona y a todo el grupo familiar. Y llegan a ser tremendamente dependientes. Y hay que tener casi un personal 24 horas para cuidarlos. 7.33. Vuelvo. 7.35 minutos. 7.35. Hay una buena noticia. Horacio Ruiz Iglesias es el presidente de la Asociación Española de Hipnosis Clásica e Hipnosis Eriksoniana. Él está en Lima y va a dictar un taller 12 y 13 de octubre en el Centro Empresarial Pretoria. De 10 de la mañana a 7 de la noche. Son 8 horas diarias, 2 días, 16 horas. Pero ¿sabe para qué es este taller? Para sobrepeso y obesidad. Técnicas de hipnosis y de programación neurolingüística. Así que vaya usted allí si tiene usted este problema. Le voy a dar el teléfono 981-057-728. 981-057-928. Ahí está para que pueda usted hacer su reserva e intentar mejorar su sobrepeso o su obesidad. 7.36 minutos. Vamos a seguir hablando. Ya tenemos las llamadas. Tenemos llamadas para los amigos que están conectándose recién con nosotros. Estoy hablando sobre demencia senil y dentro de estas del Alzheimer, el famoso Alzheimer. ¿Por qué se llama Alzheimer? Porque el médico que la estudió se apellideó Alzheimer. Un tremendo médico alemán que hace más de 100 años descubrió esta enfermedad. Muy bien, vamos a hablar. Vamos a recibir la primera llamada. Buenos días, buenos días. Hola. Hola, sí, muy buenos días, doctor. ¿Cómo está, señora? ¿Cuál es su nombre y de dónde me llama? Le estoy llamando del distrito de San Martín de Corre. Mi nombre es esto, Edith. Edith, gracias, Edith. Muy bien. Mi consulta es la siguiente. ¿Qué relación tendría con el Alzheimer con la cirrosis hepática? Interesante. Muy bien, gracias. Y esa es la cirrosis hepática. Ah, hepática. Usted ya lo dijo, ¿no? Casos de cirrosis o alcohólicos. Sí. En realidad no sería probablemente Alzheimer, pero sí sería otra demencia. Otro tipo de demencia. Porque está demostrado que existe la demencia de Korsakov, se llama la demencia alcohólica, de personas que han bebido y terminan con cirrosis y la cirrosis al final... Ahora, hay cirrosis hepática que no pueden ser por alcohol. Ah, pues sí, claro. Y también pueden darte un problema de demencia senil. Sí, también, también. Hay cirrosis viral, cirrosis por... De otro tipo, ¿no? Por otro tipo. Sí, sí hay una relación en este caso. Para la gente que recién se conecta con nosotros. Demencia senil es un término muy amplio. Hay demencias seniles de diferente tipo, como esta de la cirrosis hepática. Alzheimer es una demencia senil, la más popular, la más frecuente y la que estudió este doctor Alzheimer. El 60%. El 60% de las demencias es Alzheimer. Bueno, vamos a recibir otra llamada. Hola. ¿Aló? Buenos días. Su nombre, por favor. Doctor, ¿cómo estás? Soy Gisela Bolívar. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Felicito por el programa. Gracias, muchas gracias. De verdad, yo lo sigo todos los días, los niños, elevando, centrosito para escucharlo, porque creo que es la segunda vez que ya toca este tema. Sí, y con el doctor. Sí, y me interesa muchísimo porque precisamente mi madre sufre de esta penosa enfermedad. Ajá, cuéntenos un poquito de eso. Doctor, mire, mi madre en el 2014, justamente ahí dan un yetuno, en el 2014 se marcó un poco más el tema de su agresividad. Tuve problemas muy fuertes, muy fuertes, inclusive marcó su tema personal hacia mí, me denunció que yo la había pegado y todo esto. Yo no llegué a entender realmente qué cosa ocurría con mi madre. Lamentablemente, hubo un tema que involucraba la casa, fue involucrado por un familiar. En el 2016, sacan un examen, que se lo dieron en un hospital X, que es del Estado, en el cual dicen que mi madre se va muy bien, apta para vender, comprar y todo lo demás. En el año 2017, a mi madre le detectan que tiene demencia, inicio de demencia, ardía, algo que no recuerdo muy bien el término. Pero era una demencia senil. Era una demencia senil. Es una demencia, porque mi madre ya, año 2019, ya está en la etapa completamente dependiente. Ya. Mi madre es especial de ruedas, ya no se vale por sí misma, o sea, tiene dos enfermeras, una en la tienda de la mañana, otra en la noche. Y obviamente, pues, hice un espacio de tiempo de, digamos, súper ofendida con mi madre. Hoy me siento culpable, porque no pensé que realmente, no pensé que mi madre era mala. Pero fue manipulada lamentablemente por este familiar, que se aprovechó para que mi madre firmara incluso documentos, llevada por este certificado médico que le dieron en el año 2016, donde decía que mi madre estaba bien. Mi pregunta está aquí. Se supone que si una persona tiene ya ahorita, está en la parte última, la cual está completamente dependiente, mi madre ya no reconoce a nadie, a nadie absolutamente, en el año 2016, es posible que ella haya estado bien capacitada como para firmar documentos, o esto ya viene desde muchos años atrás y va simplemente ya decayendo con los años. El 2014, a ver, vamos a ver, señora Bolívar, ¿hasta cuándo usted la vio a su mamá muy bien? Primero, ¿qué edad tiene ahora la mamá? Mi mamá tiene ahorita 87 años. 87, ¿hasta cuándo usted la notó muy bien que se podía relacionar? Porque usted nos habla desde el 14. En el 2014 mi madre, o sea, tuvo un tema muy marcado, que yo no lo entendía, porque mi madre me acusaba de esto. Y esto fue utilizado, por un familiar mío cercano. ¿Cómo que no? Entonces, como le digo, fue un tema muy, muy fuerte que pasamos, que vivimos ahí con mi familia. Pero antes de esto, justo atenta a lo que decía el médico, mi madre ha sido una persona muy depresiva, siempre lloraba, siempre lloraba. Yo decía, pero mamita, ¿pero por qué lloras mamá? Y mi mamá decía, o sea, respondía con violencia. No, yo lloro porque me da la gana, no sé, cuando la hemos querido, bueno, cuando yo la he querido llevar, esta otra familiar siempre impedía, ¿no? Era como muy dependiente, muy cercana, digamos, a esta persona que le comentó. No quiero decir quién es, porque ahí que me ha pedido. No, 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 no necesitamos. Pero, sí, pero lamentablemente, como le digo, la influencia está muy marcada. Y ya para el año 2014, yo empiezo a progresar económicamente. Y de pronto mi madre me empieza a decir, no, yo quiero también esto, ¿no? Pero mamita, si tú sabes que esto de acá es mío, le decía yo. No, es mío, es mío, es mío, es mío. Al final me cayeron a golpes, a mi madre también. Me han caído cinco personas a golpes y encima me han ido a denunciar que yo, que soy la supermujer y que le he pegado, pues, a mi madre y a todo el mundo. Muy bien. Vamos a ver, doctor, ¿le quiere hacer unas preguntas a la señora? Sí. A ver. Ah, pregunta, ¿no? Su pregunta concreta es sobre el certificado, ¿no? Sobre el informe médico. O sea, mi pregunta es, ¿desde cuándo? Porque también me preocupo porque también escuché que es probable que seamos, bueno, seamos perederas de esta enfermedad las mujeres, ¿no? Entonces, mi madre tiene demencia. Uno de los temas es, siendo mi madre en el 2014, que ya tenía más marcado este tema de desigaríos y agresividad y cambios de carácter, ¿desde cuándo mi madre podría haber estado arrastrando esta enfermedad a año 2019? Bueno, 2018, mi madre ya estaba completamente dependiente. 2018 estaba completamente dependiente. Ya, ya quedó con él. Está claro. Aquí hay dos temas. Yo sí quiero hacerle una pregunta, yo sí quiero hacerle una más. Ese tema lo vamos a tratar con el doctor, porque mire las complicaciones legales que puede haber una persona que le hagan firmar documentos. Luego me dirá usted, ¿cuándo es el límite? Es decir, hasta acá estás normal. ¿Cómo va a ser? Ajá. Pero yo quiero preguntarle algo más, señora. ¿En qué trabajó su mamita? ¿A qué se dedicó? Uy, mi mamita trabajó en... ¿Cómo? En muchas cosas. ¿Muchas? Ajá. En la casa. Hacían muchas cosas para ustedes. O como la forma como sobrevivió ella. Usted me ha dicho ahí que era muy depresiva. ¿Durante toda su vida era muy depresiva? ¿La califica usted así? Sí. Correcto. También me habló usted que hubo un problema muy fuerte antes, porque mucha gente lo relaciona, doctor, a un acontecimiento fuerte. Y los de la medicina germánica refieren como que hay tantos problemas para una persona de esta edad. Los hijos no se reparten bien las herencias, ella no está conforme. Como que la naturaleza ya dice, tanto problema, mejor te desenchufo. Y ya no sabes quién eres para no sufrir o para sobrevivir. Por eso, señora Bolívar, usted me decía que el año 13, el año 12, ¿cómo eran esos años para la mamá? ¿Cómo estaba la relación familiar? Lo que nosotros percibíamos, mi madre se olvidaba mucho de las cosas. No, no, pero antes de eso, antes de eso, ¿cómo estaba el grupo familiar? Antes de... ¿Cómo estaba la relación? Ah, mi mamá estaba, bueno, relativamente bien. ¿Todos andaban bien? ¿Todos andaban en armonía? Bueno, el tema era conmigo, ¿no? Bueno, el fin del año 2013, inclusive, yo llevé a mi madre a hacer las compras y todo eso, que tenía reuniones. Porque yo, la verdad, ya tenía una mejor posición económica. Entonces, el año 2013 le fue a hacer todas sus compras y de pronto inicio del año 2014, cuando mi hermana también desea construir, ya dije ya. Este, empieza todo este problemón allí. Y fue, ha sido, pues, 2014, 2017. Lo que quiero enfocar, señora Bolívar, y para los oyentes es, ¿cómo se siente emocionalmente una mamá, un abuelito, que ver que los hermanos están peleando? Hay que ponerse en el caso, ¿cómo está su pensamiento de esa persona? ¿Cómo está trabajando ese cerebro? ¿Cómo está? Lo que hay que ponerse en el otro, para ver si eso también, doctor, y le pregunto a usted, si eso también ayuda a lograr el cerebro. No, no. Si eso también, ¿me entiendes? Por supuesto, son... O sea, que si la persona, si dicen que las cataratas da porque los viejitos no quieren ver esa realidad, entonces la naturaleza te tapa el ojo, ¿me entiendes? Hay tantas cosas ahora para interpretar, que hay que mirarlo en conjunto. Gracias, señora Bolívar. Pero, ¿algo más quiere decir usted? Sí, lo que ocurre, esa partecita nada más, lo que ocurrió en este caso es que mi madre se parcializó extremadamente. O sea, no fue que mi madre nos trató de conciliar o algo por el estilo. Fue parcializado completamente. Y ahí, como le digo, es que yo me distancié y yo ya no vi qué más ocurrió. O sea, ya no, ya, completamente me distancié. Cuando yo vuelvo a verla en el año 2017, mi madre había bajado de peso y eso. Y bueno, ahí es donde yo le digo, mi madre, te voy a llevar al médico, ¿no? Ahí es donde le detectan esa enfermedad. Correcto. Muy bien, muchas gracias, nos aclara bastante esto. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, nos ayudó a usted a entender maravillosamente. Gracias, señora. Mire, doctor, entonces, generalmente estos pacientes vienen acompañados de una historia, de un sufrimiento emocional. Y cada familia es una historia. Cada familia es una historia. Totalmente. Dicen que esto es una cosa muy fuerte, que la mayor cantidad de enfermedades que hacemos los seres humanos se producen por la familia, por el entorno familiar. Por el entorno, sí. Es increíble que la familia que pensábamos que es nuestros seres más queridos, nos produzcan enfermedades. Vamos a un corte brevísimo para seguir hablando, doctor, ¿de acuerdo? Claro. Son 7.47 minutos, vamos a un corte, vamos a seguir hablando. Tenemos un bloque más, porque esto está interesante. Estamos hablando de Alzheimer, una de las demencias seniles, la más popular, la más importante, la más frecuente y que causa gran sufrimiento en las personas, adultos mayores sobre todos, llegando hasta ser dependientes totalmente y con un gran sufrimiento familiar. Vuelvo, soy el doctor Rubio, aquí en Buena Salud, en Capital, la Radio de Lima. 96.7. ¿Qué podemos explicar sobre eso? ¿Qué tema tan interesante este del Alzheimer? Claro, hay mucha gente que encuentra al papá o a la mamá o a la abuelita así y en unas condiciones donde están comenzando estas demencias seniles y muchas veces la familia puede manipular, puede hacer firmar documentos, puede generar ventas, reparticiones, herencias, y eso es una serie de conflictos que se produce. Doctor, ¿cómo ustedes hacen un examen psicológico, psiquiátrico o geriátrico que nos digan, mi mamá está bien, mi abuelito está bien hasta este momento, física y mentalmente para producir un documento? ¿Cómo es eso? Bueno, en realidad es bien preocupante y es muy frecuente este problema de abuso de confianza, inclusive como mencionó la oyente, los mismos familiares a veces manipulan y aprovechan de su propio padre. Y fíjese, pero también otro problema, si las personas con demencias seniles tienen alucinaciones y le dicen me violó, me pegó, me agredió, puede resultar en un problema denunciados en la cárcel por situaciones de alucinaciones. ¡Qué difícil esta situación! El certificado médico es un documento muy serio, que no se puede hacer rápidamente. Entonces, los geriátricos nos valemos de una herramienta que se llama valoración geriátrica. La valoración geriátrica comprende tres aspectos. Primero, el aspecto como una historia clínica común, en la que vemos a los antecedentes patológicos, la medicación que recibe el paciente, todas sus enfermedades, esa es la parte médica. La parte mental, nosotros nos valemos de una serie de test que también cuando son muy complejos los derivamos al psicólogo, para que el psicólogo las desarrolle. Son unos test psicométricos donde van a evaluar la cognición, la memoria, el juicio, el cálculo, la orientación y también se va a descartar depresión y problemas de conducta tipo alucinaciones. Entonces, es un documento bastante desarrollado. Y finalmente, la valoración social, con quién vive la persona, si vive sola, vive con hijos, vive en una casa de reposo, si los hijos viven en la casa de la persona. Y después de esa evaluación, vemos si la persona está apta. Está en sus capacidades. Y vemos la parte funcional, si se puede valer por sí mismo. Entonces, después de toda esa evaluación, podemos determinar si la persona está apta o no. Bueno, cuando la enfermedad de Alzheimer está avanzada, es muy fácil el diagnóstico. Ya. Señora, bueno, ya qué día es hoy, no sabe. Ya, y con eso no va a ser. Tres cosas, ya es evidente. Pero cuando la cosa no está clara, tenemos que desarrollar todito eso, para no cometer errores, como en el caso de las audientes, que le entregaron un informe positivo y ya estaba con la enfermedad. Le dicen está bien y le hacen firmar documentos, ¿no? Ahora, existen dos documentos. Una cosa es dar poder. O sea, por ejemplo, yo tengo, yo estoy lúcido, completamente lúcido, pero tengo más de 70 años y quiero, tengo problemas para desplazarme. Entonces, le doy poder a mi sobrino para que cobre mi sueldo. Entonces, el notario le pide un certificado médico y en donde el médico, el geriatra, el psiquiatra, el neurólogo, demuestra que la persona está lúcida y le da poder, pero está lúcido. Pero cuando el paciente ya no está lúcido, ya es un problema más serio que se llama interdicción, en la que ya no, el médico hace un informe, pero quien tiene la última palabra es el juez. El juez de familia decreta que el paciente está interdicto y le da la curatela a un tercero, que puede ser el hijo. Ahora, declarar a una persona interdicta es súper serio porque ya esa persona ya no va a poder... Está anulado. Anulado. Anulado como ciudadano. Ya no firma, no hace nada. Ya está interdicto. Entonces, el curador es el que realiza todo. Y es un documento, es un trámite larguísimo, dura seis meses y usted sabe que el Poder Judicial demora años. Qué difícil, ¿no? Vamos a recibir una llamada más. Buenos días, buenos días. Hola. Buenos días, doctor Rubio. Gracias, señor Julio. Gracias, don Julio. ¿Cuál es su pregunta? Una pregunta concreta, mamá. ¿El Alzheimer se puede intrusir? Porque yo veo bien en el caso de mi madre que ya tiene 89 años. Y que estaba cuidado de mi hermana, pero no cuidado porque ella hace... Hace sus cosas concisos, no necesita ayuda prácticamente, ¿no? Solamente que tiene algunos límites de no seguir caminando por sus dos, de los huesos y esa cuestión. Pero varias veces le he dicho, o sea, mi hermana me dice, yo se tome ya desde el doctor, pero ella va a mi trabajo que queda como a seis cuadras, normal. Va y viene a mi trabajo, antes iba a pedir a ayudar a su amiga, mi hermana, y ellos le quieren poner límites. ¿Qué edad tiene su mamacita? 89 años. 89 años, correcto. No ha conocido dentista, no ha conocido médico, nada, solamente para algunas cositas de... ¿Le quiere hacer alguna pregunta, doctor, al señor, a don Julio? Sí, la señora no sufre de ninguna enfermedad, ¿no? ¿Toma algún remedio o algo? No, doctor, nada, absolutamente nada. Ok. ¿Hace todas sus cosas ahora? ¿Se hace su higiene? No, lo están limitando por esa cuestión de que se olvida, pero yo digo, si ella se olvida, ¿cómo llega a mi trabajo que está a ocho cuadras? ¿Cómo se preocupa por su bisnieto de ir a recoger al colegio? Interesante. Entonces, ¿cómo medirlo? Que pregunta don Julio es interesante. Sí, se induce, sí, se induce. Claro, o sea, y como que hay una intencionalidad de inducirlo para dejarla sin efectos a ella y poder conseguir algún beneficio también. No, eso no es un problema, solamente que... ¿Pero para qué tener la gana de calificarla? No quiero que te venga, en ciertas cosas lo limitan a no cocinar, a todo eso. Cuando ella pueda hacerlo, no es porque yo quiero explotar ni nada. Ah, o sea, usted nota que por cariño, por efecto... Lo está limitando. Ajá. O sea, si la persona también deja de hacer sus cosas... Sí, pero a veces confundimos. Hay una entidad que se llama los olvidos benignos o los benignos asociados a la edad. Son olvidos que uno, como cualquiera de nosotros, nos olvidamos de las cosas. Pero eso no es demencia, simplemente son olvidos. Olvidos seniles, olvidos asociados a la edad. Existe una etapa previa al Alzheimer que se llama el deterioro cognitivo leve, donde la persona se olvida bastante, pero todavía se vale por sí misma. Y puede ir y desarrollar cosas, salir a la calle y todavía valerse por sí misma. Sobre todo en barrios cerrados, ¿no? Donde hay vigilancia, hay rejas. Entonces la gente la conoce a la señora y sabe que va a la tienda, a la panadería. Está protegida. Porque tampoco puede salir a tomar un servicio público. Entonces, pero lo que entiendo el señor, si la gente lo hacemos descansar mucho, lo queremos sobreproteger, entre comillas, le podemos hacer daño. ¿Es preferible que la gente, lo que decía usted, que esté leyendo, que esté haciendo cosas manuales, o sea, que esté en actividad para que el cerebro siga funcionando? Tiene tres actividades. Actividad física, que es caminar, actividad mental, que es tratar de aprender y leer, y actividad social, en la que la persona tiene que interactuar con personas, ir a clubes, ir a la iglesia, ir a reuniones, ir a fiestas, reunirse con sus sobrinos, con sus nietos. O sea, mientras más activa esté la persona, es mucho mejor. Totalmente, es un factor de protección. Muy bien. Imagínese una persona en su cuarto con las luces apagadas, sin ningún ruido, sin ventanas cerradas, como si fuera un mueble. Se aloca. Se va a disminuir, va a disminuir. Porque no va a tener ningún estímulo, ni siquiera visuales, auditivos, nada. Entonces eso va a ser un factor de riesgo, le va a inducir. Pero tampoco podemos ser tan irresponsables de decir, ya mamá, ven y saber que la persona se puede perder. Todo tiene que ser con moderación. Hay que ir midiendo, ¿no? Muchas gracias, doctor Sandoval. Ha sido extraordinario. A usted, doctor. ¿A dónde pueden comunicarse con usted? Yo trabajo en la clínica Los Andes. En la clínica Los Andes. Al 221-6032. Muy bien, vamos a 221-6032. La clínica Los Andes está aquí, cerca de la avenida Arequipa, ¿no? Sí. A la altura de la cuadra... 1 de Santa Cruz. En la cuadra 1 de Santa Cruz, mejor así. Por el colegio de abogados. Por el colegio de abogados. Quiere el teléfono de nuevo, 221-6032. 221-6032. Que es el teléfono de la clínica Los Andes, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muy bien, del doctor Carlos Sandoval, extraordinario. Quería, lean su libro, el ABC. Otro día conversaremos del ABC del... Sí, yo me hice para traerle una jornada con usted para hablar de su libro. Ocho de la mañana con un minuto. Voy a un brevísimo corte. Ustedes quédense con nosotros porque voy a seguir hablando de temas muy importantes, como siempre aquí en Buena Salud en Radio Capital. ¡Gracias!